Preste mucha atención, como parte del proceso del Plan de Optimización Institucional del Gobierno Nacional, el Jefe de Estado, Lenín Moreno, firmó esta tarde el Decreto Ejecutivo 732, con el cual suprime la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, y crea la Secretaría Técnica de Planificación, Planifica Ecuador, adscrita a la Presidencia de la República. Esta Secretaría se encargará de la Planificación Nacional en forma integral y ejercerá la Secretaría Técnica del Sistema Nacional, descentralizado de planificación participativa. El decreto también transfiere de las SEMPLADES a la Secretaría General de la Presidencia todas las atribuciones del proceso de diseño institucional de las entidades e instancias de la función ejecutiva y a la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, la Planificación Estratégica de las Empresas Públicas. El decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción.